La libertad de expresión Luchamos para que la libertad de expresión deje de ser un riesgo y se ejerza sin agresiones a periodistas, para que su protección sólo sea necesaria en sus ratos libres. Las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerla. CNDH